Unos meses antes de que iniciara este año, Araceli Ordaz, mejor conocida como gomita, se encontraba en la boca de todos debido a que fue captada con el actor de solo para mujeres, David Ortega, de 29 años, y se comenzó a especular una supuesta relación, pero nada se sabía oficialmente. Ante esto Araceli publicó un mensaje con el que trató de aclarar la publicación de la revista. Incluso el suso dicho, David Ortega, se mostró sorprendido por la misma publicación y al igual que la ex payasita gomita hizo lo suyo en su cuenta oficial de Instagram. Sin embargo ninguna de las dos publicaciones en ese momento fueron una confirmación o negación de un romance entre los actores. Y al poco tiempo los rumores revivieron ya que estos dos en sus respectivas cuentas de Instagram, publicaron una fotografía donde muestran que tienen entrelazadas sus manos. La reacción de los usuarios inmediatamente se dividió, pues unos decían que no era David Ortega y otros decían que hacían una bonita pareja, pero nuevamente no había algo oficial. Después de esto la situación amorosa de gomita, no había sido comentada ya que los que ha acaparado las cámaras ha sido sus nuevas cirugías que la han dejado irreconocible. ¿Cabe recordar que el 25 de diciembre compartió con sus seguidores que entraría al quirófano para poder alcanzar su ideal de belleza? Sin embargo hace un par de días surgió el rumor de que David, el supuesto novio de la conductora ya la había cambiado por una sexy modelo de Televisa Deportes. Se trata de Carla Cuevas, la chica Copa América, pues los rumores se basaron en que la modelo aparee más en la cuenta del actor que Araceli, quien no figura ahí. Así que al parecer, Araceli se dio a la tarea de callar todas las bocas que decían que el guapo actor y modelo la había dejado. Ayer por la noche publicó una foto en donde se le ve montada en una moto con un sexy chico al que le tapó la cara con un emoji con ojitos de corazón. Todos pensamos que se trataba de uno de los zulos, participantes del programa de Enamorándonos, con quienes se le había visto muy juntita. Pero sorpresa. No era el suelo, ya que la ex payasita esta mañana publicó una foto junto a David, en donde podemos ver al sexy actor sin camisa y cómo era de esperarse a Gomita muy contenta a su lado. Gracias. 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 Gracias.